Portadas de los periódicos de Bolivia, hoy, miércoles 15 de septiembre de 2021. Empezamos con el deber de Santa Cruz. Apoyo estatal posterga a MIPES del Oriente. Listas para Expo Cruz, secretos del buen maquillaje para las noches de feria. La UDI certificó a los alumnos de cocina saludable. Cabo denuncia la ocupación de predios que ya están titulados. Blooming no pudo, hubo empate de academias. En su defensa, militares relatan cómo opera el contrabando. Más abre debate sobre la pertinencia de juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. Mitad de las provincias cruceñas no tienen ni al 50% de su población inmunizada. La razón de la paz. Tras la pausa de 2020, comienza la Feria del Libro. Los esfuerzos por la vacunación en el alto sufren con la susceptibilidad y grupos negacionistas. Será difícil resolver por vía diplomática el caso de los militares. Algo es golea y toma la punta. El Banco Central de Bolivia ratifica un crecimiento del PIB del 4.4% para finales de año. Fiscalía oficializa la solicitud de extradición de Arturo Murillo. Áñez no asistió a su audiencia y por sanción no podrá ser visitada. Camacho apoya a Hot Burger del escándalo y es blanco de críticas. La patria de Oruro. El Keyu Keyu mata al ganado de tres cruces. El precio del ganado de lugares bajo debido a esta situación. Según informe del Banco Central de Bolivia, inflación se mantuvo en el 1%. Orureña gana medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Biología. Dosis Sputnik Cedes no sabe aún la cantidad exacta de vacunas que recibirá. Disponen sanción para Áñez con tres días sin visita en la cárcel. Padres de familia piden desayuno escolar en efectivo. Correo del Sur de Chukisaca. Macharetti, una escuela clama por ayuda para suplir sus necesidades. 100 viviendas afectadas en Camargo. Áñez seguirá en prisión hasta febrero de 2022. El APAS prevé 60 días críticos de estiaje en Sucre y alista un plan. Con bioseguridad, hoy reabren el Parque Bolívar. El campeón Always golpea y le quita la punta al tigre. El Potosí de Potosí. Funerarias se enfrentan por cuerpo de hombre fallecido por la COVID-19. Fiscalía quiere tener a Giannini detenida otros seis meses. Alcaldía Potosina ve difícil pagar bono estudiantil en cinco días. Ni siquiera la mitad de los potosinos se vacunó contra la COVID. El país de Tarija. Bayer expone al Barcelona con goleada 3-0 a domicilio. Diputado pide informes sobre la investigación contra Zamora. Suspenden visitas para Áñez por no asistir a una audiencia. Montes llama a las provincias para fijar distribución del impuesto directo a los hidrocarburos. Contra toda advertencia, el patrono San Roque tuvo su emotivo encierro. Universidad Autónoma Juan Misa del Zaracho pidió anular compra de 867 laptops. Avisora Lío Judicial. Tarija. El 50% de los barrios no tiene servicios básicos. La derecha boliviana se lanza a buscar a su Javier Milei. Opinión de Cochabamba. Deportes Always Ready vence y es el nuevo puntero. Ocho empresas se abren cada día en la yacta pese a la COVID-19. La mayoría se dedica a la actividad comercial. Fiscalía dice que cada día cinco niños son víctimas de violación sexual en Bolivia. La motocicleta es el tipo de vehículo de transporte más utilizado en la ciudad. Tradicionales fideos. El país se abre en espacio en el duro mercado de Estados Unidos. Bochorno Protocolar. Maffred lamenta desplante en acto de Isa de la bandera. Fiscalía pide ampliar detención de Áñez y régimen la sanciona con tres días sin visitas. Boutique Minsky Niawisita. Cumple su primer año de vida y seduce con ropa tradicional. La palabra del Beni. Vamos a ver si han activado el día de hoy noticias. Blanco Gobernaciones y municipios tienen seis millones de vacunas sin usar y ahora pueden inmunizar puerta a puerta. Segunda fecha de la Simón Bolívar entre Unidad y Reberalta. Asamblea de la Benianidad tomará decisiones ante crisis de la gobernación por deudas. Creo que eso es todo, ¿no? Las noticias siguen siendo de días anteriores. El día de Santa Cruz. Productores exigen frenar avasallamientos. El iPhone 13 ya está en el mercado. Es muy parecido al anterior con una cámara más nítida y conexión a 5G. La Fiscalía confirma la detención de Áñez por seis meses más. La justicia demanda elegir al nuevo defensor del pueblo. Página 7 de La Paz. Cultura. La Feria del Libro vuelve desde hoy para alegría de los paseños. Una profesora premiada cuenta sus claves para enseñar. Cae la vacunación a 4.000 inoculaciones diarias y alistan medidas. Endurecen acciones contra Áñez antes de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Deuda de cinco empresas estatales con el Banco Central de Bolivia sube a 36.786 millones de bolivianos. Polémica por dedo en una hamburguesa. Hay antecedentes. ¿Por qué colocaron GPS a cuatro delfines de la Amazonía? Oliver Reddy, líder con autoridad. El más deja en manos del vice la convocatoria para elegir defensor. Los tiempos de Cochabamba. Pochir ha establecido. El jugador de Visterman aseguró de estar listo para jugar el domingo. Banda municipal. El director Wilfredo Mamani relata sus logros y proyectos. Fiscalía pide seis meses más para Áñez. Y Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará en días. Exigen que hombre que perdió un dedo sea indemnizado. Fiscal chileno dice que la policía no incide en la justicia. Agropecuarios denuncian ola de avasallamiento. El tren inicia pruebas técnicas. Festejos entre pedidos de unidad e incidentes. Javier Milei, el ultraliberal que agita la política argentina. Ministerio de Educación pide vacunar estudiantes el 2022. Esas han sido las portadas de los periódicos de Bolivia del día de hoy, miércoles 15 de septiembre de 2021.